Hola, un saludo para todos y bienvenidos a un nuevo videotutorial aquí en Videoimagen.es Vamos a hablar hoy de una aplicación que la acabo de instalar en el iPad también sirve para el iPhone y es una aplicación que considero que puede estar muy buena nos vale para ver el contenido de nuestro ordenador en este caso poder ejecutar toda la música y que tengamos en nuestro ordenador poderla escuchar en nuestro iPhone, en nuestro iPad y también poder ver, por ejemplo, vídeo la música perfectamente se escucharía y bueno, ¿qué necesitas? pues necesitas bajarte primero una utilidad tendríamos que ir a esta página el string to me, ahí la tienes y en esta página te bajaría, si tú tienes un ordenador Mac, pues para Mac si tienes Windows, pues para Windows aquí hay una opción que se llama string to me para Windows y para Mac pues le damos y aquí te bajaría, si tienes Mac te bajas esta y si tienes Windows, te bajas esa y la instalas en tu ordenador la instalas en tu ordenador la aplicación una vez instalada pues entonces lo que hace es que te baja te vas a la aplicación y te la bajas de el App Store te la bajas esta la instalarías en el iPad y la misma puedes instalarla vale el mismo precio vale para el iPhone y para el iPad bien entonces una vez que te la tiene bajada ahora iríamos a nuestro ordenador y en nuestro ordenador nos aparecería una vez instalado este programa donde te da una dirección local IP y donde te da una dirección externa también con el IP que tengas la calidad la puedes poner a 720p la máxima para ver vídeo a la calidad máxima de 720p y aquí configuras tú pues las carpetas donde quieres ver la música o ver películas etcétera la darías al botón más y aquí la añades también te permite si picas aquí en requiere password puedes poner un usuario y un password para poder entrar al sistema y sabes también lo que me gusta que puedes que puedes desde la calle estando en 3G acceder a tu ordenador y escuchar la música y ver los vídeos que quieras por ejemplo está bastante interesante y bueno creo que es una aplicación recomendada entonces ahora vemos cómo se vería desde nuestro desde nuestro iPad por ejemplo bien una vez instalado en nuestro ordenador el programa que acabamos de ver ejecutamos la aplicación ya comprada la abrimos aquí nos detecta ya nuestro ordenador entramos en él aquí podemos visualizar nuestras películas nuestra música nuestra foto y qué importante también que podemos ir a la lista de a las listas de iTunes a la lista de reproducción que tenga iTunes y escucharlas también nuestras canciones vamos a ver un ejemplo de música le damos por ejemplo a esta para que aquí está la música cancel cancelamos ahora le vamos a ver que también puedes ver películas le damos ahora entra un gran buffer y pues verías la película también claro te la estarías bajando a la máxima calidad que el programa permite aquí está y bueno pues pues una aplicación que está bastante interesante y que te permite visualizar las cosas multimedia perfectamente por ejemplo si tú aquí tienes marcado esto significa que va bajando una tras de otra bajando las canciones puedes escucharlas en web en mp3 etc la película en diferente tipo de formato lo soporta está muy interesante muy interesante y muy buena vamos a darle para detrás y vamos a suponer que tú quisieras conectar por 3G desde la calle para ello lo que haríamos sería le añadiríamos añadiríamos manualmente el nombre por ejemplo le pondríamos 3G y la dirección que dirección vamos a poner aquí pues mira aquí vamos a poner la dirección te acuerdas cuando antes estuvimos viendo cómo se configura en el ordenador bien y que ponía external address dirección externa pues ahí pondríamos la dirección ip que te diría en el ordenador y en el puerto pondríamos 99 69 y le damos a intro y ya con eso te crearía pues el acceso al ordenador de forma manual a través de 3G y podrías visualizar la foto podrías ver las películas y podrías escuchar la música creo que la aplicación está bastante bien pues eso es todo un saludo para todos vamos